Nos vamos al monte El fin de semana A respirar buen aire Tirarme en la hierba Mirar las montañas Flores presos Y mirando al cielo Volando va El águila Hay un buen refugio De machos cabríos Negra es la pizarra Entre caras y pinos En la noche Danzan las estrellas Estamos reunidos Juntos en la hoguera Nos vamos al monte El fin de semana Nos vamos al monte El fin de semana Nos vamos al monte El fin de semana A mirar estrellas Hasta que llegue El alba A mirar estrellas A mirar estrellas El fin de semana Nos vamos al monte el fin de semana A respirar buen aire, tirarme en la hierba A mirar las montañas, flores presos Y mirando al cielo, volando va El águila Nos vamos al monte el fin de semana Nos vamos al monte el fin de semana Nos vamos al monte el fin de semana A mirar en estrellas Hasta que llegue el alma Música Música Uy, 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 uy Ay, 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 ay Mmm, qué soledad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Siento dolor Música Música Uy, 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 uy Ay, 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 ay Mmm, qué soledad Ay, 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 qué soledad Ay, 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 qué soledad Distinto animal, furor visceral Activan todos mis sentidos Al ver desnudar de forma sensual Tu cuerpo felino Creo que te voy a clonar Por si un día tú te vas Para no tener que quedar Hecho por el billón Señuelo mortal, delirium total Tacones altos y ligeros No puedo quedar mirando sin más Como turista extranjero Creo que te voy a clonar Por si un día tú te vas Para no tener que quedar Muy descompuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y creo que sí, que va a ser allí donde yo te haga todo eso Vaya hostia al despertar, darme cuenta que eres inreal Y que habitas en el mundo de todos mis sueños ¡Gracias! ¡Gracias! Música Amor, amor, amor Solo quiero darte amor De nada sirve si no llega a tu corazón Amor, amor, amor Simplemente es amor Amor, amor, amor con muy buena vibración Quiero que sepas La violencia no me va Con amor, amor, amor Todo se puede lograr Dame amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor cada instante si de ti solo quiero amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Hipidélico Muchas canas Y una flor Es todo lo que llevo En el camino del Señor Dame amor Amor, amor Amor, 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 amor Amor Cada instante De ti solo quiero Amor 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 Música Si tu madre se fue para no volver Del trabajo te han echado ante ayer O a tu novia no la puedes entender No quedes mirando como un tonto la pared Te han caseado en historia y en inglés A tus amigos cojonudos ya no lo pueden ni ver Y pa' coña te han quitado la paga del mes No quedes mirando como un tonto la pared Tiempos de cambiar, tiempos de luchar Tiempos que a la vida le tendremos que ganar Tiempos de sufrir, tiempos de llorar Tiempos que a la vida le tendremos que ganar Música Música Tiempos de cambiar, tiempos de luchar Tiempos que a la vida le tendremos que ganar Tiempos de sufrir, tiempos de llorar Tiempos que a la vida le tendremos que ganar Muy corrupta está la corrupción A tu amigo el indignado lo ha metido en prisión La sociedad te está rompiendo el corazón No quedes mirando como un tonto la pared Atrapado en el vacío, alcoholizado en depresión Más noticias vomitivas me trago en televisión Y los hambrientos de este mundo tienen poca salvación No quedes mirando como un tonto la pared Tiempos de cambiar, tiempos de luchar Tiempos que a la vida le tendremos que ganar Tiempos de sufrir, tiempos de llorar Tiempos que a la vida le tendremos que ganar Tiempos de sufrir, tiempos de llorar Tiempos que a la vida le tendremos que ganar Tiempos de sufrir, 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 tiempos de su Gracias por ver el video 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 Julito Julito Te quiero blablabla 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 Y que hables menos por hablar Bla, 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 bla Bla, 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 bla Ya me estoy cansando De estar caminando Ya me estoy cansando De estar caminando Suerte que tengo Una mañana Y un lugar Para llorar Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando De estar caminando Ya me estoy cansando De estar caminando De estar caminando Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando De estar caminando Ya me estoy cansando 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 ¡Suscríbete! 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 Tomaré otro burbón Tomaré otro burbón Par olvidar Tomaré otro burbón Hoy me quiero emborrachar Tomaré otro burbón Para olvidar Tomaré otro burbón Hoy me quiero emborrachar Música ¡Gracias! 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 Camino polvorientos, senderos de dolor El blues está llorando dentro de mi corazón Sé que estoy jodido pero no ha llegado el fin ¡Ja, ja! Hoy hay overbooking hasta para morir Son de esos días que mejor no despertar Y esperar que llegue el diluvio universal Tomaré otro bourbon para olvidar Tomaré otro bourbon hoy me quiero emborrachar Tomaré otro bourbon para olvidar Tomaré otro bourbon hoy me quiero emborrachar Tomaré otro bourbon hoy me quiero emborrar Tomaré otro bourbon hoy me quiero aventurar Tomaréengo từ ese mir summer Tomaré un andoy ecosystem Años lindos, años locos, que nunca se olvidarán. Años lindos, años locos, luchando por la libertad. En las callejuelas, moviendo las melenas. Dubi, 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 da. El mundo de las flores y codelia de colores. Utopía del amor y paz. La música en mi corazón, como mi gran religión. Blues, blues, rock and roll. Blues, blues, blues y rock and roll. Blues, blues, rock and roll. La música en mi corazón, como mi gran religión. Años lindos, años locos, que me tocó vivir. Años lindos, años locos, y el mundo por descubrir. En las callejuelas, moviendo las melenas. Dubi, 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 da. El poder de las flores, hipismo, sensaciones. Utopías al poder. La música en mi corazón, es mi revolución. Blues, blues, rock and roll. Blues, blues, blues y rock and roll. Blues, blues, rock and roll. Años lindos, años locos, y el mundo por descubrir. Anah Gliki, subi,garlan. Años lindos, años locos, y el mundo por ucimen. Años lindos, años locos, y el mundo por descubrir. Años lindos, años locos y el mundo por descubrir. Años lindos, años cor反 Knife, nach travers del mar. Cuenta malas lenguas que a perro flaco Todos son pulgas, ay, 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 ay Y no paro de rascarme, estoy fatal He perdido el duende, el subconsciente Y hasta el puchero se me ha quemado No voy a lamentarme ni claudicar Estoy preparando un plan certero Que de un plumazo acabe ya Con la puta mala suerte que no se va Dicen esas lenguas que tarareando Bajo la ducha suele pasar Que la puta mala suerte se va Se va Riqui di 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 Riquetejetejetejetejetejantar Música Esto sí da resultado, ahora mismo voy a por más Me voy a dar otra ducha, me voy a ahogar No dudaré de las malas lenguas, te lo juro que nunca más Voy a salir de la ducha sin tararear Música Reggae Uyín Reggae Uyín Reggae Uyín Reggaeteguetang, piram, piram Reggaeteguetang, reggaeteguetang Reggaeteguetang, piram, piram Reggaeteguetang, piram, piram. Reggaeteguetang, piram, piram. Con este do, do dominante Dosificando doña inspiración Do decafónica, do deca sílaba Coloco notas cual, do mino Do del amor, do del dolor Do para el alma, do corazón Domesticado, domiciliado No busco dogma, no busco na' Y en un alarde de perro viejo El do de pecho tengo que dar Do del amor, do del dolor Do para el alma, do corazón Do del amor, do del amor, do del amor Con este do, do dominante Do do doctorado, do de ciudad He construido mi gran dorado, vivo dopado al dorso del mal Do del amor, do del dolor, do para el alma Do corazón, do del amor, do del dolor, raga del alma en do mayor Do corazón, do del amor, do del amor, do del amor, do del amor Do corazón, do del amor, do del amor, do del amor